RCM es la metodología que nos permite analizar los fallos potenciales de una instalación y diseñar un plan de mantenimiento para minimizar los efectos de esos fallos potenciales o eliminar la posibilidad de que esos fallos potenciales se materialicen. RCM3 es la aplicación que hace Renovetech de la norma SAE JA-1011, que es la que nos dice que puede llamarse RCM y que no puede llamarse RCM de forma normalizada, de forma aceptada por la comunidad técnica, pero que muchos de los grados de libertad de las opciones, de las posibilidades que no están definidas en la norma, pues RCM las define para facilitar la implementación. Y RCM3 Helper es el programa, es el software que utilizamos para la aplicación de RCM3. RCM3 Helper es un software necesario, es decir, si tú vas a hacer una implantación, vas a hacer un estudio RCM de una instalación, vas a necesitar un software, sea RCM3 Helper, sea cual sea el que necesites, es muy difícil hacerlo con hojas de cálculo, es muy difícil hacerlo con pequeñas bases de datos que no se construyen, porque son demasiadas las posibilidades que tienes que considerar y muchas cosas que tú podrías hacer con un software si decides no hacerlas con un software, te vas a ahorrar en la pequeña cantidad que cuesta el software, pero a costa de tener que dedicarle muchas más horas. Es como si tú decidieras ahorrarte el dinero en comprar una carretilla y decidir trasladar un millón de ladrillos a mano para ahorrarte los 100 euros que cuesta la carretilla. Así que, sea cual sea el software que elijas para tu análisis RCM, vas a tener que optar por uno. Y te vamos a enseñar cómo es RCM3 con un ejemplo práctico. En otros vídeos que encontrarás, si buscas en YouTube o buscas en este canal, pues encontrarás otros vídeos dedicados a equipos más normales como bombas, centrífugas o ventiladores, o turbinas o motores. Pues en este caso vamos a ver un equipo muy concreto que se utiliza para muchas aplicaciones, que es una torre meteorológica. ¿Dónde encontramos torres meteorológicas? En parques eólicos, también en parques fotovoltaicos. Y también encontramos torres meteorológicas en cualquier aplicación en la que necesitemos conocer y hacer previsiones de lo que va a ocurrir con la climatología y con la situación meteorológica en una ubicación determinada. ¿Entramos en la aplicación? Nos identificamos. Por defecto, la contraseña, el usuario es admin, y la contraseña, muy complicada, 1, 2, 3, 4. Y nos vamos directamente a análisis M-items. Aquí la primera cosa que tendremos que hacer es crear la estructura jerárquica de lo que queremos hacer, de lo que queremos analizar. Puede ser que queramos descomponer un equipo en sus diferentes componentes, puede ser que queramos analizar una instalación entera y queramos ver cuáles son los áreas, sistemas, sus sistemas y equipos que componen esa instalación. Podemos poner tantos niveles como queramos y lo que nos facilita el estudio en casos en los que queramos profundizar mucho en nuestra instalación. Una de las ventajas grandes que te vas a encontrar en RCM3 Helper, que no te vas a encontrar en ninguna otra aplicación, es que viene con una base de datos en la que ya hemos hecho análisis de algunos equipos. Muchos de esos análisis directamente los vas a poder aprovechar, porque ya están ahí cargados. Vamos a ver aquí cómo aprovechar el análisis que nosotros hicimos de una torre meteorológica. Creamos, en primer lugar, el ítem y decimos, le vamos a poner como código TM y ponemos aquí, torre meteorológica. Vale, guardamos y ya tenemos nuestro ítem creado. Ahora podemos cargarle a este ítem la primera cosa que vamos a tener que cargarle son las funciones. Las funciones de una torre meteorológica las vamos a dividir en dos tipos, funciones primarias y funciones secundarias. Las funciones primarias son todas aquellas que son las razones por las que hemos comprado el ítem. ¿Para qué hemos comprado una torre meteorológica? Para medir con precisión cinco parámetros. La presión ambiental, la humedad relativa, la temperatura, la velocidad del viento y la dirección del viento. Hay otras torres meteorológicas que miden más parámetros. Nuestra torre meteorológica mide esos cinco parámetros. ¿Y cuáles son las funciones generales? Pues las que tiene que cumplir cualquier ítem. Que son, por ejemplo, pues tiene que estar íntegro, no tiene que presentar elementos sueltos, rotos o desmontados. Tiene que tener un aspecto visual adecuado. Tiene que ser estable, tiene que estar adecuadamente sujeto a su soporte, a su cimentación, etc. RCM3 utiliza una forma de obtener las funciones, que es declarar las especificaciones. ¿Por qué? Porque las encontramos habitualmente en la hoja de características de nuestro ítem. Nos es muy fácil ir a esa hoja de características y ver todas esas funciones primarias. Las funciones secundarias las tenemos cargadas también en forma de especificación y no tenemos más que seleccionarlas. Si buscamos aquí qué tenemos de una torre meteorológica, pues vemos aquí que en una torre meteorológica tenemos un montón de funciones. Bueno, de hecho, tenemos todo analizado ya. Si cargamos todas estas funciones, las pasamos, le decimos que añadir seleccionados, ya él automáticamente nos va a proponer un estudio RCM. Esto mismo que vemos con la torre meteorológica lo podemos hacer de otros elementos. Pero es que también podemos aprovechar la base de datos que ya viene precargada para hacer otros estudios, para hacer otras cosas. Nosotros lo que podemos hacer es decirle, por ejemplo, utilizar solo los riesgos o utilizar solo, no sé, determinados elementos de medida y crear otros nuevos. Podemos utilizar como base, pero siempre es mejor construir sobre algo que ya está hecho que construir de cero. Fijémonos que cuando nosotros hemos cargado esas especificaciones, directamente se nos han cargado las funciones y aquí tenemos todas y cada una de las funciones. Y para cada función tenemos uno o varios fallos. Fijaos, por ejemplo, en este parámetro resistencia de puesta a tierra de rajes. ¿Cuál será la función? Tener la puesta a tierra de rajes una resistencia inferior a la máxima especificada, habitualmente 20 ohmios. Pues, ¿y cuál sería el fallo asociado a esta función? Veis, aquí tenemos la función y aquí tenemos, si quisiéramos detallar los valores, lo tendríamos aquí. Pero, ¿cuál sería el fallo? Pues el fallo sería no tener, negar la función. Pues eso mismo lo vamos haciendo con todas y cada una de las funciones que hemos declarado. Fijaros cuántas funciones hemos declarado desde la 177 hasta la 199, 22 funciones hemos declarado. ¿Y qué fallos son los que hemos declarado? Pues cada uno de estos fallos tiene asociada una función. Puedo elegir el que quiera, pero puedo ver perfectamente la relación entre funciones y fallos. ¿Qué ocurre con los modos de fallo? Exactamente lo mismo. Si nosotros nos vamos, elegimos un modo de fallo, el que sea, podemos ver hacia atrás con qué fallos está asociado. Por ejemplo, este modo de fallo, sensores de velocidad, el modo de fallo, sensores de velocidad de viento, descalibrados. ¿Con qué fallo está asociado? No medir la velocidad de viento con precisión y exactitud acorde con su especificación. Si queremos ver eso mismo aquí en los fallos, pues buscaríamos uno cualquiera, por ejemplo, no medir la velocidad de viento con precisión y exactitud. Si queremos ver los modos de fallo, fijaros que declaramos cuatro modos de fallo. Sensores de velocidad de viento descalibrados, sensores de calidad no conectados, no funcionan o el cable está dañado. Pues así, declaramos todos los modos de fallo de todas y cada uno de los fallos. Fijaros cómo hemos ido creando todos los modos de fallo. Y junto con el modo de fallo, con estos modos de fallo, se nos han cargado directamente dos cosas. La probabilidad de que ese fallo exista y la segunda, la visibilidad, si es un fallo visible u oculto, sin tener que haber hecho de momento nada. Solo utilizar la base de datos que viene en la aplicación. Aunque no nos gusta que creemos que algo de esto es erróneo, tenemos que revisar uno a uno y ver dónde podemos oye mejorar lo que ya viene precargado. Pero siempre, insisto, es mucho más fácil corregir que crear. Evaluamos los fallos y le decimos la importancia que tiene cada uno de estos fallos, ¿de acuerdo? ¿Qué gravedad tiene de acuerdo con la seguridad, la impacto ambiental, la calidad, producción, costa de reparación, tal y como nos dice la norma SAEJ-1011. Fijaros que si yo le dijera a todos estos, pues que, no sé, todos pueden provocar, vamos a analizar todos a la vez, no es así como se analiza, pero solo para que lo veáis y guardo, pues me califica todos estos, como ya previamente he calificado los modos de fallo, pues me hace una evaluación de la criticidad de cada uno de estos fallos. De momento, hemos utilizado muy pocos minutos y a partir de ello nos determina las medidas preventivas de acuerdo a lo que tiene previamente cargada la instalación. ¿Qué necesitamos crear en nuevas medidas preventivas? Pues las creamos, pero fijaros que es bastante completo porque lo que nos ha creado son aproximadamente unas 40 medidas preventivas, 40 instrucciones de mantenimiento que tenemos que hacer en esta torre, divididas en trimestral anual, bienal, en tres periodicidades. ¿Y qué hacemos ahora con este plan de mantenimiento? Es muy fácil exportarlo, exportarlo a formato Excel y ahora recuperarlo en cualquier otra aplicación, en la aplicación que tengamos, mediante carga masiva directamente. Así que hemos visto en este ejemplo de RCM cómo desarrollar RCM en una torre meteorológica por dos vías, una utilizando lo que ya trae precargado el programa y otra creándolo todo nuevo, paso a paso. En el ejemplo hemos visto cómo reutilizar la información que tenemos, pero si ahora tenemos una torre meteorológica diferente, le tenemos que añadir o quitar algo, es mucho más fácil que crearlo de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!